Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy voy a hacer un video de producto de algunos artículos que me acaban de llegar a la tienda y quiero mostrarles exactamente cómo es que hago este video. Van a ser muy pocas tomas, pero esto les puede servir a ustedes para que aprendan cómo se hace y bueno, pues puedan hacer un video de este estilo para su negocio, para algún emprendimiento que tengan, para algún artículo que quieran vender en especial, ya sea por Facebook, cualquier plataforma que tengan. Es un video muy sencillo, va a ser muy rápido de grabar, van a ser 6, 7 tomas cuando mucho y bueno, pues espero que les sirva. Así es que vamos a empezar con este video. Estoy en Top Spin y lo que vamos a hacer es un video acerca de esta pala que me acaba de llegar. Es una Head Extreme One y vamos a presentárselas y ver todas las facultades que tiene esta pala y que les puede servir. Una vez que vamos a empezar con este video, les voy a mostrar solamente las tomas que voy a hacer y al último les muestro el video como que era. Pues acompáñenme y veamos el video. Ok, vamos a hacer la primer toma, yo desde afuera y entrando a la tienda presentando el producto. Empezamos así. ¡Adiós! Lista, vamos con la tercera toma, déjenme ver cual va a ser. Ok, la siguiente vamos a hacer un zoom hacia la pala. Ok, ahora chequemos la tercera toma. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y listo, ahora vamos a editarlo. Amigos, estamos en Top Spin Colonia del Valle. ¡Gracias por ver el video! ¡Te esperamos! Y espero que este video haya sido de su agrado. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!